Ven y yo me he hecho así, no he vencido a tu hogar Le déjeme en tu gracia, entre el amor de la lucha Para cuidar este hogar, que es un día que me va a ganar Que no vaya a ganar, que no vaya a ganar Ven y yo me he hecho así, no he vencido a tu hogar Le déjeme en tu gracia, entre el amor de la lucha Para cuidar este hogar, que es un día que me va a ganar Que no vaya a ganar, que no vaya a ganar No prestigas tu trabajo, que es un día que me ha ganar Que le déjeme en tu hogar No prestigas tu trabajo, que es un día que me ha ganar Y que le déjeme en tu hogar Que le déjeme en tu hogar Gracias por ver el video